...solver el problema, pero que no estén metiendo al mercado ni a ninguno de los otros lugares para poder, digamos, estar llevando su agenda que tienen ellos. Entonces no hay paro para ustedes los comerciantes. No, nosotros no vamos a estar en paro ni apoyamos ninguna de esas iniciativas. Nosotros lo que apoyamos es el bienestar de los comerciantes, es el que podamos vender y poder pagar nuestras deudas. Eso es lo que nosotros pedimos y lo que nosotros vamos a plantear todo el tiempo, porque nosotros no los vamos a prestar a ningún manipuleo de esa situación. ¿No representa entonces para ustedes la empresa privada? Claro, Frentequeo, o sea, representa a los grandes capitales. Nosotros representamos a los pequeños comerciantes. Nosotros creemos que aquí hay que tener claridad de que nosotros no podemos compartir esa opinión ni vamos a apoyar ninguna clase de ese planteamiento que hace, porque es irresponsable de parte de los que creo que ni empresa tiene, creo, y no sé cómo se pone a hacer esa cosa.